Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de novedades desde Japón Odio este juego, lo odio muchísimo, lo odio mucho Se acerca el aniversario gente, cada vez que está más cerca, recordad, agosto, aniversario de Naruto Blazing Y no paran de sacarme cosas que quiero, y en particular, eso de ahí abajo, lo que estáis viendo, sí, sí, eso Lo quiero más que cualquier otra cosa, ya sabéis que Minato es mi personaje favorito Y encima lo que hace, a pesar de ser una carta E, lo veremos un poquito más adelante, porque es una carta E Hace algo que no hace ninguna otra carta del juego, y eso, bueno, es lo que hay Como siempre, perdonadme por la inactividad, estoy muy liado, problemas personales, cosas mías, salud, motivación Lo que hay, sin más, no le voy a dar muchas vueltas Así que vamos al lío, disfrutad del poco contenido que haya, si es que lo hay, si es que tal Intentad no comeros mucho la cabeza, así que vamos al lío Lo primero, nueva emergency mission en global, apareció la semana pasada en JP Nuevo Kabuto, como siempre, ya sabéis que yo no soy muy fan de farmear los personajes de emergency mission Y más ahora, este tipo de misiones, ya sabéis cómo funcionan, no entras, te lo pasas Como siempre tenemos las condiciones de victoria de siempre, podemos conseguir un montón de perlas de aquí Lo cual se agradece, pero aparte, dentro de este evento podemos conseguir unos ítems Que son las moneditas, las cuales podemos utilizar para canjear en la tienda de Uzumaki Coins Creo que se llamaban, se llamaban Uzumaki Coins, no me acuerdo, eh No me acuerdo, a ver, vamos a verlo, juraría que se llamaban Uzumaki Coins Pero bueno, en la tienda de estas de moneditas para conseguir al nuevo personaje de emergency mission Me pasa lo mismo que me pasó en su momento con... con Hiashi, ¿era Hiashi? Creo que sí El último personaje que salió de emergency mission Y es que sabéis que a mí me gusta farmear todos los dupes de un personaje de emergency mission Porque por norma general es muy sencillo, te haces las condiciones de victoria Y por norma general, haciéndote las propias condiciones de victoria Ya has conseguido suficientes dupes del personaje como para tenerlo con todos los dupes Y no te hace falta subirlo más porque el resto es subirle la suerte Con este nuevo método, tener al personaje ultimate es muy sencillo Porque es muy sencillo, no requiere tanto farmeo, requiere a lo mejor muy poquitas runs Sobre todo si lo hacéis en multiplayer Pero al mismo tiempo es algo que me molesta No me gusta que esta sea la única opción de matchearte al personaje De igual manera, recomiendo su farmeo Sinceramente, ya sabéis que no le he visto... no le he echado mucho ojo a lo que son los personajes últimamente De nuevo, he estado muy liado, con lo cual no conozco mucho Pero bueno, tenemos resistencia al healing, o sea, resistencia al sleep damage Cosa que hace muchísimo que no ocurre, la verdad No sé si esto será útil para según qué situación Quizás sea útil para el nuevo super impact del hombre mascarado No sé si pone sleep damage Ya sabéis que para jugar a los eventos me espero siempre, absolutamente siempre A la versión global, así que no tengo ni idea Pero aquí tendríamos algo de curación pasiva Tendríamos resistencia al sleep damage Y tendríamos resistencia a la probabilidad de ser sellado de recuperación de vida Lo cual está bastante bien De nuevo, field skill con resistencia al sleep damage Esto me parece que va a ser una mecánica bastante obvia de este evento Quizá no, quizá me esté tirando el triple Ya sabéis cómo funciona esto Pero yo creo que será mecánica de este evento Y en el caso de que no, pues mira, pues nos va a venir muy bien para según qué evento Los cuales tengamos que defendernos del sleep damage ¿Recomiendo su farmeo? Pues de Hiyashi personalmente no me hacía mucha gracia Pero de este en particular yo creo que incluso sí lo farmearé En particular, ¿qué es lo que hacen los jutsus? Nada interesante 4 puerto ataque a todos los enemigos Probabilidad de sellar vida Y más probabilidad de poner sleep damage 5 turnos Eso sería el jutsus Y el ultimate 12 puerto ataque 65% sellar vida Y bajar ataque No sé, gente Como siempre os he dicho Si os apetece farmeadlo Realmente no hay mucho más que hacer Así que si os apetece farmeadlo Y para adelante No le deis muchas vueltas Así que a farmear este momento Como mínimo las perlitas Ya sabéis cómo funciona esto A darle mucha, mucha, muchísima caña Luego tendremos la Faiz Kage League en 3 días Recordad que la Faiz Kage League empieza el viernes Para cualquier persona que no haya jugado Ninguna Faiz Kage League anterior Ya sabéis que una vez te clasificas El viernes de la semana siguiente Se puede jugar la Faiz Kage League En esta Faiz Kage League Se podrá pelear por Sakura Ya sabéis que ya llevaba pidiendo muchísimo tiempo Y me alegro un montón Y por último La última cosa interesante de esta actualización Sería esto de por aquí Que sinceramente me molesta Y al mismo tiempo me gusta Ya lo vimos en el anterior vídeo de novedades de Japón Este Madara 7 estrellas Desde ahora Bueno, desde ahora Ya sabéis que parece ser que Van a ir metiendo awakens de personajes 6 estrellas Ya sean de Blazing Festival O de Blazing Bass Viejos Lo cual me alegra mucho Pero me molesta Porque no te dan los ítems necesarios Actualmente yo tengo todo farmeado Excepto un scroll dorado Excepto un scroll dorado Y no puedo hacer el Awakened Es algo que no lo entiendo Sinceramente No, de verdad que no lo entiendo Y aquí tendríamos la nueva interfaz ¿No? Porque los personajes de Blazing Bass Se les puede hacer Awakened Actualmente a 7 estrellas ¿No? Tendríamos el Awakened a 7 estrellas Y aparte les podríamos hacer El desawaken a 6 estrellas No sé cómo funciona esto Porque No sé Si una vez le hagas el Awakened a 7 estrellas Va a poder volver a su fase inicial De 6 estrellas De PVE No lo sé No tengo ni idea Es que esto es nuevo No lo he podido comprobar Así que Es algo que tendríamos que probar Llegado el momento Pero bueno No le voy a dar más vueltas Sin más Nuevo Awakened a 7 estrellas Esto ya lo sabíamos de la semana pasada Pero que si habéis hecho Awakened A vuestro Naruto Y a vuestro Kakashi No le podéis hacer el Awakened Por lo menos yo no puedo Imagino que en algún momento Volverá a aparecer algún otro nuevo panel mission Algunas misiones más Ya sabéis que las misiones limitadas Nos permiten conseguir más objetos de estos En particular La de los Impacts Nos permite conseguir el Bandelín La Impacts entre medias Nos dan más scrolls de estos Everchance y Mission también más de lo mismo Pero bueno Sin más A darle caña A farmear Porque en algún momento Tendremos que hacer el Awakened Y nos van a faltar materiales De hecho insisto Ya nos faltan Así que A seguir consiguiendo Todos los que podamos Pero ahora sí que sí Nos vamos a pasar directamente A la versión JP Que es la que importa gente Nos vamos a pasar directamente ahí Y es que hay cosas Bastante interesantes Obviamente La más importante Para mí Este señor Ya sabéis que Minato Es mi personaje favorito Y en particular Hace una de las cosas Que llevamos pidiendo Desde hace muchísimo tiempo Tenemos el Heart 750 extra De fin de skill de ataque Tenemos El Wisdom Hashirama Edo Hashirama 750 extra De fin de ataque Los Wisdom Tendríamos también El 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 Bravery Gaara 750 extra De ataque Y tendríamos el Neutro Que sería el Naruto Y de Estrellas ¿Qué tenemos aquí? El Skill Tenemos el Skill De 750 extra De ataque Obviamente Muy importante Obviamente Muy bueno Pero la carta en sí Según me ha mencionado Insisto No la he visto en profundidad No es una carta Que sea Increíblemente buena De hecho Simplemente por el hecho De la field skill A mí me gustaría tenerlo Ya sabéis que esta field skill Te abre muchísimas puestas Te da muchísimas posibilidades Y me encantaría tenerlo Pero no No creo que sumone Por dos razones Actualmente 294 Esto es en JP Actualmente en global 239 perlas 239 perlas No me aseguran al personaje Ni muchísimo menos Y no me gustaría invertir Muchas perlas en un banner Para luego no tener al personaje De nuevo Se acerca El aniversario Este personaje 100% 100% Tiene que estar En los banners De aniversario De hecho Aún queda Otro blazing festival Más Antes de los banners De aniversario Con lo cual Prudencia No gastéis muchas ninja pearls No gastéis muchas perlas Porque se acercan Cosas muy importantes Se acercan cosas Muy tochas El futuro 7 estrellas Nuevo No sumonéis Por favor Lo agradeceréis De verdad que lo agradeceréis Así que Sin más La opinión sobre el personaje Me la reservo Para su análisis De personajes como tal Si lo consigo subir De nuevo Ya sabéis Últimamente no estoy muy allá Así que Ya iremos viendo Pero en global Perdón En JP Sería esta La nueva novedad Valga de redundancia Además Del nuevo super impact Que también estáis viendo Por aquí abajo Que es el hombre enmascarado Que obviamente Teniendo a Minato Se nos hará muchísimo Más sencillo Su farmeo De nuevo También habrá En el caso de que se pueda Análisis de personajes De este señor Porque en sí Pues bueno La carta está chula Ya recuerdo El otro impact Del hombre enmascarado Tengo recuerdos Bastante turbios De esa época Recuerdos de guerra Muy doloroso Porque ese evento Fue el peor del juego En su momento Y ya veremos Que tal este Espero que no supere Al super impact De Kisame Porque ese super impact Si que era mucho asco Pero si está al nivel De su hermano menor Del otro Hombre enmascarado Que había dentro del juego Tampoco me va a gustar Así que Lo iremos viendo Por último Nuevo Phantom Castle Ya se ha filtrado El próximo Phantom Castle Ya sabéis que Ahora los Phantom Castle Se farmean De una forma distinta Recordad que ahora Hay muchas más vidas Tenemos que estar Mucho más atentos Las vidas se refilian Cada menos tiempo Y en particular En este nuevo Phantom Castle Tendremos a nada más Y nada menos Que no lo sé Yo no lo sé Hay gente diciendo Karin Hay gente diciendo Yugao Que sería Creo que era Yugao La novia de Hayate Gecko Hay gente diciendo Kusina Cosa que no me cuadra para nada Y la mía Que sería Kurenai Yo opino por Kurenai Básicamente por los Los pelos sueltos Que es algo A mi parecer Bastante común en Kurenai Pero puede ser Karin Puede ser Yugao Puede ser muchas cosas Ya sabéis que por lo más general En este modo de juego Suelen poner cartas Que no son tan Tan carismáticas O tan tal O simplemente Algunas cosas Incluso de relleno Hemos llegado a ver O especiales Muy pocas veces Lo hemos visto Pero lo hemos llegado a ver Así que ya veremos Qué es lo que sale De nuevo ya sabéis Que me gustaría leeros en los comentarios Para que me digáis Qué pensáis Qué puede ser este nuevo personaje Mi opinión es Kurenai Puedo estar equivocado En su momento Estuve bastante bugueado Porque no sabía Si eso era una pata de perro Eso que está Es que no sé No puedo No puedo seleccionar Con el ratón Porque no hay ningún tipo De marca en la pantalla Pero básicamente Hay algo que parece Una pata de perro Pero no Es una mano Y justo detrás está el pie Y estaría como Como en pose Spiderman ¿No? Lo iré moviendo Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo No tengo mucho más que comentar De nuevo Agradecer y apoyo los vídeos En el caso de que os estén gustando Pero de nuevo Seguiré subiendo vídeos Con asividad Cuando me apetezca Cuando quiera Porque no estoy en un buen momento Así que Nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!